¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Muy, muy buenas noches! Estamos ya aquí en una emisión más de Aquí entre Panas, por supuesto, dándoles entretenimiento y, por supuesto, también grandes invitados. Hoy no estoy sola. Me acompaña un hombre guapísimo con una sonrisa, Dios mío, hermosa. ¿Ustedes quieren saber quién es mi invitado de esta noche? Pues vamos a ver este videíto. Hoy tenemos como invitado a un maravilloso talento de televisión con más de 10 años de trayectoria, modelo, emprendedor, presentador y reconocido por su carisma en los programas de entretenimiento. Bienvenido a un amigo de la casa, Chicho Trujillo. ¡Bravo! ¡Qué lindo, qué lindo tenerte aquí! ¡Chicho Trujillo está conmigo en esta noche espectacular! De verdad, un honor tenerte aquí en la salita de aquí entre Panas. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Realmente ha sido un gusto para mí compartir, compartir, regresar aquí en un lugar en donde venía todos los días, todos los días estuve aquí y me ha dado mucha alegría poder compartir aquí en TV Digital quien me abrió las puertas y que me dio la oportunidad. ¡Ay, qué lindo! Bueno, y ahora vas a ser periodista, futuro colega, me encanta, de verdad que me parece espectacular porque, bueno, sabemos que tú vienes de lo que son realities, que igualmente estás buscándote proyectar y seguir y evolucionar en eso, porque es normal que a las personas que salen de este tipo de segmentos, de programas, los encasillan solamente en eso y no vean que ya fue solamente una etapa de su vida. Así es, así es. Ajá, y está bien. Bueno, sí, imagínate, yo recuerdo cuando estaba en los realities, a mí se me ocurrió y dije, bueno, va a ser una buena idea estudiar. Entonces yo dije, no, no, yo sé que esto de los realities no va a ser para toda la vida, entonces dije, tengo que estudiar. Y por qué no mejor que estudiar comunicación social, ingresar a la universidad, te hablo desde el 2016, ¿no? Es una carrera que dura cinco años y mira, ya estoy a punto, ya estoy terminando ya los últimos requisitos para poder ir a titulación graduarme que creo que es el sueño siempre de cualquier persona, ¿no? Realizarse, estudiar y tener tu título que de seguro pues sirve de mucho en la actualidad. Ay, qué bello, qué bello, me encanta, pero eso sí, antes de seguir con esta entrevista aquí entre panas, bueno, yo quiero hacer un brindis, un brindis porque tenemos aquí, por supuesto, en Canal TV Dígita de nuevo, ustedes que están en tu casa, un placer conocerte, salud, aquí en esta noche siempre con mi nicho. Bueno, qué rico, bueno, y siguiendo aquí con, este, un poquito, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus proyectos para este año 2022? Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, el principal, como lo dije, el que siempre ha estado ahí, el que siempre ha estado a la espera, el que es mi sueño, como te dije al inicio, pues ya graduarme. Ya este año estoy muy seguro que ya ingreso y pues feliz, feliz de ya cerrar ese ciclo. Y bueno, no creo que es cerrar porque uno nunca deja de aprender y mi plan es, una vez ya obtener esto, seguir escalando y seguir avanzando. Eso en el tema, pues, de estudios y en lo siguiente, pues, continúo con mis negocios, con mis cositas que yo tengo y ahí, poco a poco, siguiendo adelante. ¡Qué lindo! Pero, ah, bueno, pero, hablando un poquito del tema del día de hoy, como saben, todas las noches tenemos un tema, es las verdades de los chicos reality, las verdades de los chicos reality que se han visto. Entonces, yo quiero que me cuentes un poquito de esa etapa de tu vida, cuando recién comenzaste, porque tú estuviste casi al inicio de este proyecto, que fue de LN. Sí, sí, no, mira, ahorita te comento lo siguiente, tú sabes las redes sociales, Facebook, y me da mucha risa, no risa, sino que me da... ¿Por qué, por qué? Porque siempre te recuerdan cosas, ¿no? Hay una parte de Facebook que te salen los recuerdos, todos los días me llega un recuerdo, y justo en estas fechas, el mes de febrero, por ejemplo, ayer me recordó Facebook una foto, cuando recién inició Baila en la Noche. ¡Wow! Y cuando estaba... ¿Es que te bailaba, Chicho? Sí, sí, sí. ¿Te bailaba? Entonces, te hablo del 2014, por eso te han pasado ya muchos años, en 2014, recuerdo que fue la primera vez que inicié en los realities, fue algo que nunca me imaginé, fue una oportunidad que salió al azar, yo siempre recuerdo, cuando me topan este tema de los realities, yo siempre recuerdo, pues, que yo inicié como un soñador, porque el reality era solo de famosos, yo no era famoso. Claro, ¿cómo llega Chicho a Baila en la Noche? Sí, sí, ¿cómo llego a Baila en la Noche? ¿Cómo llegas? Pues, imagínate, enviando un video. Ok. Enviaba un video, envío un video, y en ese video, pues, demostraba mi talento, lo que es el baile, y mira, de tantos videos, ingresé. ¿Qué edad? Entonces, yo recuerdo cuando me llamaron, mira, ha pasado mucho tiempo, estoy tratando de recordar. Ahí recuerdo cuando me llamaron, ya fui elegido, fui al canal, y ahí conocí a mis amigos, todos eran conocidos, todos eran gente que ya... Que ya estaban con ustedes, todos, claro. Que ya tenían su nombre, ya tenían todos, y yo era el soñador. Entonces, el que era votado, elegido por el público, ya, entonces, ahí fue cuando inició toda la historia, ahí nació Chicho, porque yo me llamo Erick, Erick Trujillo, pero todavía me han dicho Chicho. No, toda la vida, toda la vida me han dicho Chicho, entonces, se enteraron y me dijeron, no, tú te vas a llamar Erick, Erick se llama mucha gente, tú eres Chicho, y ahí nació Chicho tu vida. Y ahí nació una marca que te crearon. Sí, imagínate, tantos años, duré en el reality, cinco temporadas, cada temporada de un año, hasta que sí, te voy a decir, un día, ya... Dijiste, ya, hasta aquí, ya, ya, no, porque ya, o sea, cada temporada, me acuerdo que iniciaba la temporada, entonces ya era lo mismo, y no, para qué, me divertí, fue una época hermosa de mi vida, pero ya todo llega a un ciclo, todo es un ciclo. Claro. Y tú dices, ya, o sea, ya, 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 ya quiero hacer otra cosa, continué estudiando, seguí estudiando, seguí preparándome, y ya, mira, ya están los años justos, empecé a estudiar, creo que en el 2016, exactamente en el 2016, y ya estoy a punto de graduarle. Qué precioso, qué lindo, qué lindo, qué lindo, que ya, no, licenciado de la República, por favor, Chicho Trujillo. Bueno, también sabemos que, este, aprovechaste lo que es el reality también para abrir tus negocios, primero tuviste uno en Santa Elena, creo que de comida. Sí, 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 sí. Claro, yo siento que allá, la gente, pues, me tenía un cariño muy grande, porque era muy poco común que alguien de Santa Elena llegue a la televisión ecuatoriana, porque, tú sabes que es Santa Elena, Guayaquil, y las diferentes provincias, bueno, Guayaquil siempre ha sido el, el, la cabeza, ha sido el, esa provincia que siempre, Guayaquil, Quito, etc. Claro, la ventana. Exacto, la ventana, entonces yo dije, no, entonces, siempre tuve ese apoyo de la gente de la provincia, de donde yo soy, entonces yo dije, no, si yo voy a hacer algo, yo todo lo hacía en la península, todo, hacia mi academia de baile, hacia el restaurante, hice muchas cosas, todo en la península. Pero, o sea, que un día dije, no, pues, ya todo en la península, necesito hacer algo acá también, Guayaquil, porque es donde vivo, donde estoy, ya tengo viviendo acá en Guayaquil, que serán ya ocho años. Oh, claro. Y es verdad, cuando algún rato ya te vas a la ciudad, ya no quieres regresar, pero sí, siempre voy para la península a visitar a toda mi familia. Claro, es que ellos están allá. Y siempre estoy. Y siempre estoy. Tú eres el único de tu familia que vivas aquí en Guayaquil. Claro, bueno, en realidad mi familia vive en los Estados Unidos. Oh, ok, ok. Pero, mis tíos, mis demás parientes, viven en la península. Y ahí, absolutamente todos están en Estados Unidos. Y si sabe cocinar rico usted, chico. Yo, claro. Oh, y si es de península le sale bien el ceviche, le sale bien todos esos platos. Porque todos los mariscos, cuando eres de la península, aprendes y sabes lo que son los mariscos y los disfrutas demasiado. Qué rico. Hay que probar, pues, oye, tienes que traer acá un cevichito. Bueno, yo seguro que sí. Y ya, mira, entonces, ya me radique aquí en Guayaquil. También estoy dentro del mundo de la odontología. Es algo que no tiene nada que ver. Eso es lo que, o sea, del restaurante pasa a la salud. A lo que son los, la odontología. ¿Cómo así decides esa rama? O sea, meterte en ese negocio. Todo empezó cuando empecé a hacer publicidad de alguien de dientes. Recuerdo un reconocido odontólogo me dijo, este, quiero, como estaba en el auge de las redes sociales. Cuando empezaba en reality, tus redes sociales se dispararon. Yo tampoco nunca en mi vida empecé a entender la cantidad de seguidores que tengo. Porque estabas en toda la palestra, ¿no? Oye, y estabas en un programa que todo Guayaquil, todo el ecuador lo veía. Exacto, era un programa de mucho rating. Claro, en el plantain y todo. Entonces, las redes sociales empezaron a crecer. Entonces, muchos negocios, muchas personas saben que apuntan a las redes sociales. Porque las redes sociales es todo. Entonces, recuerdo que un reconocido odontista me dijo, oye, vamos, quiero hacer los dientes y hagamos publicidad. O sea, perfecto. O sea, ahí empezó, me hicieron los dientes, todo eso. Y un día, pues, dije, tú sabes el tema de reality, te pagaban, tú hacías tu dinero en publicidad. Entonces, yo decía, tengo una platita y te quiero invertirla. Entonces, ¿qué te parece? Me dice, ¿por qué no hacemos una clínica dental? Y la clínica dental no tiene nada que ver conmigo. Yo no sé, tú tranquilo, invertamos, yo me cargo y trabajemos. Entonces, ahí nació que yo... Y creaste una sociedad con él. Y creé una sociedad. Y es algo, ya mira, ya cumplimos cinco años. Qué bien. Ya seguimos trabajando. Recuerdo que fue en el 2018. Sí, como por el 2018 que inauguramos la clínica. Y miren, me dediqué a eso. Que a mucha gente dicen, ¿por qué? ¿de dónde? Pero si él no. Entonces, yo siempre soy la figura. No, pero está bien. Yo soy la figura que va detrás de él. Yo nunca estoy, nunca... Claro, tú no eres el que mete ahí la mano diciendo, no, no se preocupe. Ya está bien, claro. Pero siendo, ¿sabes? Si eres un chico real y te vuelves tú y otra cosa. Pero es la que me encargo de la publicidad. Sí, has visto bastantes críticas en esto. Porque te metiste. Sí, sí, hace tiempo. Porque a veces la gente... Es verdad, pues no como... Es como que yo me vaya a atender el corazón de un... Claro, imagínese. De otra persona que no tiene nada que ver. Siempre he tratado de no figurar mucho. Solo manejar el área... Pero es a lo que me dedico. Y que he aprendido. Más que todo he aprendido. Y sí, en algún momento sí... Te gustaría aprender la ortología. ¿Por qué no estoy en la ortología? Pero yo digo, otra vez empezar una carrera de los... Es duro, claro. Sí, pero o sea, todavía es decisión, pero uno nunca sabe. Sí, porque imagínate. Mira, tengo 28 años recién. Mira, qué lindo. Entonces yo digo, ya terminó un título. Quisiera escalar mi título que estudiar otra cosa. Entonces, en eso estoy. Es que a ti te gusta la comunicación, por más que nada. Sí, sí, la disfruté. ¿Te gusta estar frente a una pantalla, comunicar y todo? La disfruté, lo disfruté esa etapa y mira. Y mira, qué chévere, qué lindo. Pero cuéntanos alguna anécdota dentro del reality. O sea, si habían amigos o solo era pura pantalla. Había mucha enemistad, mucha envidia dentro de ese tipo de formatos de reality. O sea, hay que ser muy, muy sinceros. Era una competencia. Era una competencia y es normal. Era una competencia en el que siempre, al principio iba a haber un solo ganador. Entonces, cuando era Baila a la Noche, recuerdo, tú tenías una competencia. Entonces, siempre había esa rivalidad de que uno tenía que ganar. Pero, más que todo, siempre había esa amistad. Te haces amigos. Te haces amigos. Te haces amigos, experiencias. Entonces, puedo decir que fue una etapa muy bonita. Ya después, cuando el formato, lo que pasa es que si no lo sabes, cuando era Baila a la Noche, que muchas personas que siguieron el trayecto lo conocen, pero otros no. Entonces, era Baila a la Noche y por eso es BLN. Porque el baile se cambió a competencia. Imagínate, desde bailarines nos pasamos a competir. Imagínate. Bueno, Chicho, ¿ustedes quieren saber un poquito más de esta etapa de la vida de Chicho? Bueno, vamos a regresar después de este pequeñísimo corte aquí en Trepanas, por supuesto. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Cuida tu salud y tu cuerpo con agua pura y libre de bacterias. Para eso te traemos lo mejor en purificadores de agua con sistemas por membranas, ultravioleta, ozono, ultrafiltración y agua alcalina, que elimina tres clases de contaminantes de agua, físicos, químicos y bacteriológicos. Nuestros equipos están diseñados con la mejor tecnología para el tratamiento de agua pura, con procesos 100% comprobados por nuestros clientes, en calidad, eficiencia y durabilidad. Somos reconocidos como proveedores confiables con sistemas de purificación utilizados por su uso doméstico, comercial e industrial. Ventas al por mayor y menor. Contamos con todos los repuestos y filtros de reposición. Además disponemos de plantas industriales para todo negocio. Adquiera ahora mismo el equipo de su preferencia, en calidad y pureza total de agua. Venta, instalación y servicio técnico. Crédito directo y con un año de garantía. Roast, representante exclusivo en todo el Ecuador. Para pedidos, llámenos al 099-518-2552 o al 0999-33-0896. Con Roast, el agua es vida. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Hola, ya volvimos y como ven, ya tenemos a Carlita con nosotros. Hola, Carlita. Hola, Michelita. Hola, Chicho, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenísimas, miren. Adiós, gracias. Son sus reflejos de amor, como siempre. Yo feliz de poder estar con un programa más con ustedes. Pues el día de hoy vamos a tratar temas espectaculares. Aquí con nuestro querido invitado, Chicho. ¿Y qué te parece? Tengo preguntitas. Tengo tres preguntitas que más adelante van a estar saliendo. ¿Nervioso, mi querido Chicho? ¿Cómo todavía estoy acostumbrado? El tema de los realtics. Bueno, bueno, está bien. Me encanta. Así es. Tenemos unos nuevos segmentos aquí. Pero ya mismo van a saber en realidad qué dicen esos sobres. Yo ya soy impaciente, mi querida Michelita. Yo por ahí quisiera vamos a ver. Bueno, como saben que estábamos hablando, nos quedamos con lo que era el segmento de BLN, que era un formato que pasó de Baila la Noche acá. Y bueno, de ahí comenzó la fiebre de BLN. Tiene un formato que les abrió la puerta a tantos chicos realtics que hoy en día son muy conocidos, tanto a nivel nacional y se han aprovechado de esto para realizar sus negocios. Yo creo que había que ponerse pilas ahí y ponerse sus cositas. Sí, sí, tenías que aprovechar. Tenías que hacerlo. Estabas, como te digo, fue un realtics que realmente fue una fiebre porque todo el mundo lo empezó a ver. Bueno, tú te das cuenta que ya no solo te conocían en Guayaquil, que ya te conocían en diferentes provincias. Y eso se veía reflejado porque recuerdo que también llegó un momento en el que nos contrataban a ciertos eventos. Y a los que sí, pues sí. Y todos los fines de semana viajábamos para todas las provincias del Ecuador. Y no era un poco cansado. Sí, sí, era cansado, pero estábamos jóvenes. ¿Y qué decía Chicho cuando la gente decía Chicho? Era una experiencia, no, te digo la verdad. ¡Te robé un beso! ¡Te robé un beso! ¡Ah! ¿Estaba hablando? Sí, sí, recuerdo cuando hacíamos los shows. ¡Sepana, chicas! Íbamos a una discoteca porque los eventos, había eventos formales, eventos informales. Entonces recuerdo que había discotecas que íbamos a animar. Y la gente se subía. Y siempre, sí, la gente y a veces decía el premio del concurso, de los besos, o sea que molestándolo. ¡Ay, qué lindos! Digo, ¿cómo me la ilusionaba a esa chica? Sí, 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 sí. Una experiencia, una experiencia de la juventud muy bonita. Entré al reality con solo 19 años. ¡Claro! ¡Ah, ya era chiquitito! Estaba jovencito. Duré, a lo que salí del reality creo que recién tenía 24 años. Estaba en toda mi edad y creo que, igual eso le gusta a la gente, ¿no? La juventud, algo fresco. Y fue ahí, pues, mi etapa. ¿Cuál fue el piropo que le han lanzado así que, como que Chicho se acuerda toda su vida? Y que dice, uy, ¿yo me acuerdo una vez? Bueno, tú sabes que la gente ya no usa eso porque ya la gente... ¡Ay, no creo! ¡No creo, no! Dejé de ser romántica hace mucho tiempo, pero sí momentos muy bonitos en las redes sociales. ¿Pero y en personas nunca? Sí. ¡Papi! ¿No te decías? No, sí. Esos mensajes ahí en los DM. En eventos masivos. Cuando íbamos a eventos masivos, pues era normal. Entonces, teníamos que entrarnos con seguridad, sacarnos con su vida. Sí, Chicho, yo tengo una preguntita que yo sé que ustedes también quieren saber. ¿Alguna vez te cogieron el potito al momento de pasar? Chicho. Sí, sí, sí. ¿En serio? Claro, cuando eran los eventos masivos, te alaban, te alaban la ropa. ¡Dios mío! Pero qué miedo también, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo. Tenía que comerte seguridad porque, Dios mío, se recogía el después. No me lo dejaban. Sí, pero más fuerte era cuando eran los eventos masivos que iba todo el elenco. Esos sí eran los peores. Pero cuando tú ya ibas solo con un acompañante, por general siempre ibas con una persona o alguien del mismo reality, nunca ibas solo. Entonces, ya había un balance. Pero cuando eran eventos masivos que iba todo el elenco, sí recuerdo que hubieron algunos. ¡Ay! Porque era una locura. ¡Qué fuerte! ¡Y como lo digo! ¡Michelita, yo creo que es tu pregunta esa, Michelita! Imagínate, y como dice ese nombre, a ver, cuéntanos cuéntanos lo mismo en el 2016, no te preocupes. En el 2016, recuerdo que empezamos, BLN empezó a hacer gira por todos lados. Ah, claro. Entonces íbamos a diferentes lugares y era una cosa que se llenaba. Sí, 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 llenaba coliseos. Te creías chayán, ya. Con toda la gente, Dios mío, que se llenaba. Imagínate, obvio. Era una locura. Era una locura, era una fioresta. Claro, porque la gente decía, los combatientes de BLN iban a un lado, la gente iba hasta con patatas. Sí, sí, sí. Oh, si tuvieras todas las cosas que me llegaban, me regalaban. En serio, todo. ¿Qué fue lo más heavy así que te regalaron, Chicho? Te regalaron algún guilo por ahí. ¡Ay, tú se apelló! Llámame. Siempre detalles, siempre detalles. Yo sí recuerdo que había gente que eran tus admiradoras, te llevaban carteles, pero ¿tú crees que se demoraban cuántas horas al hacerlo? Con escanchitas, todo, Dios mío, claro. ¿Y tú alguna vez hiciste algo así, Michelita? Yo. Algún enamorado, pero te lo estaba en colegio, porque ahorita no, ¿qué pareces? Exacto, exacto. Cuando tuvieras tus enamoraditas, tus enamoraditas en el colegio siempre hacían este tipo de detalles. Y eso me llevaba cosas que tú decías que se decoraban horas, que eran cartelones, cosas llenas de fotos, peluchas, todas las cosas que me llevaban siempre al canal. Y eso es lo que más se llena a uno, porque son esos detalles que sabes que le cuesta el tiempo a esa persona. Exactamente. Siento que lo estoy haciendo bien. Sí. Y entonces, y sí les voy a decir algo, para mí sí también era un honor y fue un gusto que en el Reality que éramos un elenco. Yo, qué sé, éramos como 18, sí voy a decir y le voy a admitir, yo era como uno de los personajes que siempre estuvo más, me sentí muy querido por el público. Claro, eras muy querido en el público. Yo creo que ahí destaque y esa fue una de las... ¿Y tú crees que por eso te querían las otras personas que miraban así como que ahí este por qué era? Michelita, yo quiero preguntarte algo, Chicho, ¿cómo tú crees que llegaste a las personas? En primer lugar, creo que fue un punto a favor que haya sido un soñador, porque yo no era una persona reconocida. Ya conocido. Entonces siempre la gente se identifica con la persona que no es y que se convierte. Por supuesto. O Michelita, la gente ya quiere, por favor, y yo también quiero saber, porque estamos hablando de este tema de competencia. A ver, mi querido Chicho. Así es, mira, Carlita tiene ahí unos sobres con unas preguntas del público que quisieran saber en lo que, bueno, lo que diga ahí. Este segmento se llama Que es fuerte y es gracias a todas las personas que han escrito. Y bueno, ahora sí, vamos a ver cuál es el sobre. Vamos a ver, vamos a ver. El sobre que escoja Chicho para... Michelita, vamos a ver cuál de las tres preguntas va a ser la más fuerte. A ver, ¿qué quiere decir Chicho? Con los ojos abiertos al lado. ¿Cómo te gusta? Con los ojos abiertos al lado. Ok, ok. A ver, vamos. Elija una. A ver, usted misma. Ábrala. Ábrala, por favor. Este, y la lee. Claro. La lee usted mismo y la va a responder. A ver, la voy a leer en silencio. Ay, ya hay. No, es que está. Lea la, porque yo no la voy a leer. Lea la, vamos. Yo no la voy a leer en este momento lo que hago decir. Ah, ya se va muy nervioso. Aquí está. Pero, Michelita, espérate, vamos a hacer un salud, un brindis. Oh, claro, pues hemos hecho saludos con una preguntita. Claro, saludos. Esto es el nuevo segmento. Qué suerte. Para acompañar. Para que pueda digerir un poco la pregunta. Exacto. Ok, muy bien. Ahora sí, mi querido Chicho. Ahora sí, escuchen lo que dice en este papelito. Ay, en el 2017, cuando trabajabas en el Canal 1, la producción del programa expuso con bombos y platillos tu boda con Jocelyn Encalada. A raíz de esto se crearon varios comentarios sobre si fue show o realidad. Luego de cinco años, luego de esos cinco años, confiésanos, ¿cuál fue la verdad de la boda? Bueno. ¿Se casaron enamorados o fue show? No, no, a ver, ¿sabes qué? Yo creo que esta pregunta nunca falta en las entrevistas a las que voy o en las que fui. Ya han pasado tantos años, ya han pasado muchos años y aunque no lo creas, pues siempre quedó una amistad con Jocelyn. Una amistad que a la actualidad yo sí te voy a decir, veo que está con nuevos proyectos, tienen ya una relación ya muy estable, que por eso te digo que quizás estos temas sí son un poco... Bueno, no los he topado hace mucho tiempo. Estoy aquí y... ¡Eso es un periodo! Bueno, no. Hay una amistad, ok. Para empezar hablando de este tema, hay una amistad de por medio muy, muy, muy bonita. Ella ya tiene su vida hecha, hace poco recuerdo que tenía una campaña de una marca muy reconocida y le pedí de favor, que necesitaba unas fotografías, que pueda participar conmigo. Me ayudó también... Diferentes cosas, o sea, trato de decir que hay una amistad. ¡Qué lindo! Que el contacto sea de amistad, obviamente. Y te pasa, cada uno ya tiene su vida hecha y uno tiene que respetar porque imagínate, hay personas de por medio y ya tienen una relación, ya tienen... hay un negocio de por medio. Entonces, topar estos temas, de todos modos, es un poco delicado. Pero respecto a tu pregunta, pues sí, hubo muchos rumores en su momento, el tema de la boda. Recuerdo que yo sí, en ese momento, por primera vez, sentí el bombardeo de diferentes medios de comunicación. Recuerdo que ya era una cosa que ya yo no podía hacer de ningún lado porque estaba todo el mundo preguntando de que si la boda era real, si la boda era falsa. En su momento sí comenzaba... Porque fue la boda, o sea, yo sí vi. En su momento fue un tema brillado, fue un tema que de verdad nos costó muchísimo que los productores estuvieron a hablar con nosotros y calmarnos y decir, ya, o sea, porque estábamos ya a punto de ella, ella quería renunciar, yo también ya quería renunciar, yo no quería saber nada de MLN, yo ya... Ya porque ya era algo que ya la gente te volvía loco. Y con respuesta a tu pregunta, pues sí, hubo una unión de hechos. Lo que pasa es que, ¿cuál fue el problema? Que realmente nunca nos casamos de casar civil. Esto fue una unión de hechos. Sin embargo, eso no le quita... Es una opción también en la unión de hechos. No le quita la fuerza porque eso, para los que no saben, es una opción que muchas personas están haciendo. Cuando se casan muy jóvenes, cuando tú no sabes si algún día... Claro, para que en tu cédula no se haya divorciado, sino que sale de nuevo soltera. Claro, porque en mi cédula salía el nombre de ella. Claro, sale con unión de hechos con... Pero al momento que tú te separas, que fue lo que sucedió a nosotros después de como cuatro años más... No es que te perforan la cédula y te sale divorciado la otra. No, señor. Yo volvía a ser soltero. Claro. Entonces... Eso fue de la unión de hechos. La relación fue real. Y nos casamos de verdad con papeles. Y esa fue la... Yo recuerdo cuando me invitaron al programa, ese tiempo, en farandoleros, estuvimos ahí. Y tuve que llevar mi cédula porque ya era mi sabiduría. Y la mostré y dije, sí, ay, por lo menos le he hecho ya. Claro. Qué lindo, qué lindo. Y ya. Y me gusta que luego que se separaron, sigue esa amistad y sigue ese cariño de ustedes. O sea, eso es bonito. O sea, terminar bien las cosas. Sí, sí. Te cuento que... Bueno, y como te digo, ya cada uno tiene su vida hecha. O sea, ayer la vi, ayer la vi porque justamente se va, ella se va a ir del país por un nuevo proyecto. Qué bueno. Entonces, fue al centro odontológico porque quiere irse. Vaya, para que irse con la sonrisa, pero 10 sobre 10. Sí, entonces, ayer la vi. Saludamos, ¿cómo estás? Yo sé, ¿qué tal? Pero ya cada uno por su vida y creo que es lo mejor y demostrarnos respeto sobre todo. Eso es que es mucha libertad, pero cuando uno, una persona queda así, yo creo que es mejor. Yo voy a dejar acá. Listo, la primera preguntita ya nos hizo entrar en calor. ¿Cómo se encuentra mi querido Chicho? Bien, bien, estoy tranquila. Bien, bien, tranquila. Vamos a la siguiente pregunta mi querida Michalini. Este chicho relajable, siempre sincero, sin miedo al éxito, ahí está. Yo creo que esta debería elegirla con los ojos cerrados. Ay, ay, ay. Con los ojos cerrados, a ver, al tacto. Al tacto, al tacto. Bueno, voy a leer rápido. A ver, vamos. Vamos pensando, pero no empezamos. Ay, ¿ustedes quieren saber qué dice? Ya lo vamos a ver en este corte. Ya venimos. ¿Qué dirá? Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Bienvenidos a este espacio de información diaria. Digital Noticias, las noticias del Ecuador y el mundo. Con entrevistas, reportajes, protestas, información de manifestaciones y mucho más. De lunes a viernes, un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia. Y síganos en nuestras redes sociales como Canal TV Digital. El biomagnetismo es una terapia alternativa en el que se utilizan animales para eliminar virus, hongos, bacterias, parásitos y otros gérmenes que son la causa de diversas enfermedades. Es un sistema terapéutico que estimula la función normal del sistema inmunológico, el aumento de la circulación y oxigenación, recuperando su salud y mejorando su calidad de vida. No es invasiva, no causa dolor, no tiene efectos secundarios, no produce daños ni efectos colaterales. Biomagnetismo Guayaquil, te devuelve la salud. Te esperamos en Vélez 1114 y Machala, segundo piso. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Regresamos mi querida Michelita después del corte, pues tenemos la pregunta que acabó de sacar mi querido Chicho. A ver, yo se la leo mi querido Chicho, por favor. ¡Qué vida! Yo también estoy con la intriga. ¡Estoy nerviosa, Dios mío! Ok, vamos a ver, dice mi querido Chicho, probablemente el tema reality show sea un capítulo cerrado para ti, Chicho, pero si existiera una oportunidad de regresar a un formato similar, pero internacional, ¿lo pensarías o es tema cerrado para ti? Bueno, siempre he dicho que a veces las oportunidades llegan, tú tienes que decidir, decidir si vas a agarrar alguna oportunidad, si la vas a agarrar o simplemente la vas a descartar. Pienso sinceramente que ya no, ya si hablamos temas de reality, una experiencia, vuelvo y te digo, hermosa, una experiencia única, pero ya lo viví. Ok. Ya siento que ya fue una etapa de mi vida, una etapa que ya la disfruté, ya lo hice y traté de enfocar mi vida de otra manera, ¿no? Me gustaba, aquí en este mismo canal, hice las noticias. Sí, imagínate. Yo sí me sentía un poco, el pasado siempre te va a seguir, entonces estuve en un reality show muy reconocido, en donde muchas veces recuerdo también hay videos que estaba en traje de baño con el cuerpo. Todo sexy. Mis taquitas, entonces son cosas que ya tú, ya pasas esas etapas. Entonces ya yo traté de verme un poco más formal con el tema de que incursioné en las noticias, con el tema de que en su momento intenté hacer política. Ya fue un tema en que tú ya dices, bueno, ya es algo que ya lo viví, ya algo que ya lo sentí, algo que ya lo hice, lo disfruté. Fue mi etapa juvenil más hermosa de todas, experimenté lo que es la fama, experimenté lo que es ser popular, experimenté muchas cosas, pero pienso, pienso, pienso sin descartar muchas cosas, pero a ciencia cierta, sí creo que ya es algo que ya pasó. O sea, Chicho dice, tal vez, probablemente, no vuelva a ser... Ya no, porque estoy enfocado en otras cosas, estoy enfocado en mi carrera universitaria, en mi carrera profesional, y ya pienso que el reality para mí ya fue la experiencia más encantadora de mi vida, pero creo que está ahí. Y si por ejemplo hubiera una sola oportunidad, una sola, que te dijera, Chicho, quisieras participar, pero tú pusieras la clausura, o tú pusieras... ¿Cuánto te van a pagar? No, 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 por ejemplo, pusieras en qué ámbito de la televisión entrarías, si es que tal vez, en tal caso, tú dices, no sabes qué quisieras, ¿entrarías tal vez de nuevo a lo que es competencia, o entrarías en lo que es como estabas haciendo, en lo que es el noticiero, que es algo serio? No, me encantaría, me encantaría el tema un poco serio, el tema que vaya acompañado a mi carrera universitaria, porque siempre, en el tema de la comunicación hay diferentes hábitos, ¿no? No, hay ámbito, pero yo siempre me enfoqué en el tema de informativo, más que todo el tema informativo, es la línea que más me agradó, entonces yo pienso que estoy enfocado a eso, Entonces, no pienso que tal vez, o no siento que volvería a ser reality, porque vuelvo y digo, fue un ciclo cerrado, que lo disfruté, me divertí, fue una etapa increíble, pero creo que hasta ahí... Yo tengo una preguntita para mi querido Chicho, a ver, mi querido Chicho, no, no, una pregunta, así, una pregunta, que la tienes aquí en la lengua, ya, dígala, 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 mi querido Chicho, en la vida normal, ¿es serio o extrovertido? El suspiro ya me lo dijo todo, no, no, no soy serio, no soy serio, no soy una huida, soy molestoso, soy... Chévere, soy alegre, la seriedad solo la tengo en el trabajo, y hay que ser muy divertido, me gusta bromear, a veces soy un poco pesado con las bromas, no sabe mi hermano, mis hermanos, y la gente que está conmigo, sí, pero tengo un buen sentido del humor, pero sí me gusta que con el tema laboral, ya sabemos, no va a ser. Mira tú, Michelleita, eso no sabíamos, algún putito ya sabíamos. ¿Cómo estás en esas bromas? No, para nada, Michelleita, vamos con la última pregunta o la dejamos para más tardecito. No, a mí me gustan las cosas de uno. Listo, vamos a ver, esta es la última pregunta y yo creo que la más larga, mi querida Michelleita. A ver. ¿La lee esto o la leo yo? Déjamela, yo quiero ver, yo quiero ver, me quedo con la intriga de qué pasa hasta que la termine de leer y no puede ser. A ver, Chicho, durante muchos años fuiste referente a lo que significa ser un chico reality, pero hoy el público tiene un nuevo concepto cuando se pronuncia el nombre de Chicho Trujillo. ¿Qué te motivó a dejar el mundo de los realities y enfocarte en aspectos diferentes en cuanto a lo profesional? Bueno, yo sí sabía que, por ejemplo, el tema de los realities es un tema que yo decía es para jóvenes, ¿no? Es para jóvenes que están empezando a vivir, a disfrutar. Es la etapa, como dije, la disfruté, pues cuando estamos en esa edad vives diferentes cosas. Entonces yo cerré mi ciclo bien cerrado, ¿no? Aprovechando esta oportunidad y sobre todo disfrutando de este tipo de cosas que nunca en mi vida me imaginé pasar. Entonces pienso que totalmente lo decidí cerrar porque dije, bueno, la vida continúa, vamos creciendo. Yo, te soy muy honesto, siempre me reuní de profesionales. Entonces yo decía, no, no profesionales. ¿Y yo? ¿Y yo cuándo? Entonces yo dije, ya el tiempo de molestar, de disfrutar, de reír. Pero ya aprendí a ver el círculo de los profesionales en todos los aspectos. Entonces yo decía, ¿yo cuándo? O sea, ya es hora, los años pasan, los años pasan. Tenía 19 años cuando entré, tenía 25 años cuando salí. Entonces dije, ya, la disfruté. Ahora sí viene la vida real y tengo que enfocarme porque siempre viví rodeado, como te digo, de gente que ha estudiado, que ha preparado y que ha hecho sus cosas. Entonces ellos me decían, yo estoy trabajando para cuando sea viejito. Porque cuando sea viejito, dicen, viejito apesta, viejito chido apesta, pero viejito con planta gusta. Entonces, quiero pensar. Y es algo que siempre lo tengo presente. Eso es un consejo que tienes que preparar tu vida porque tienes que hacer crecer y pensar a futuro. Y es lo que estoy pensando. Qué lindo, me encanta. Decidí estar ya, 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 ya disfruté. Cambiar su vida. Claro. Ahora sí a lo serio, a lo profesional, a lo noticiero, a lo informativo. Ahí está Chicho. Mi querida Michelita, vamos entrando en lo que es tema, estamos hablando un poco sobre los temas reality. Exactamente. Quiero saber, mi querido Chicho, si tú alguna vez tuviste alguna controversia súper fuerte en el ámbito así de... En el real y con alguien. Con alguien. Sí, sí, sí. Y que hasta ahora no te hablas. Bueno. Hasta ese punto, ¿será? Claro. Cuéntame la verdad. Tienes que ser sincero. Sí recuerdo, bueno, estoy recordando un poco, pero sí recuerdo que yo tuve un problema con Bení Blanco en ese tiempo. Ah, ok. Y creo que él es, éramos equipos distintos, entonces hubo un pequeño problema que en alguna entrevista lo dije porque había una vez un segmento que se llamaba la realidad del reality. Ajá. Ese segmento lo conocí a Eduardo Andrade y yo participé, entonces ahí tú contabas todas las verdades del reality y en una de esas sí comenté de él de que había una rivalidad y te digo que nunca más nos hablamos, nunca más nos hablamos. ¿Hasta hoy la actualidad? Bueno, sí te cuento que hace unos meses atrás me escribió un mensajito, me dijo, hola, soy tú. Y ya, pero no es que, yo nunca he sido rencoroso, así te voy a decir, yo no es que soy una persona que guarda el amor. Claro, pero ya ves, ese fue ya el único problema que tuve en el reality que duró hasta la eternidad, pero ya fue algo que ya poco a poco fue sanando y podría decir que ya, Chicho no tiene rencor. Sí, qué lindo, qué lindo es. Pero mira, a ver, hay gente, la mayoría de gente no sabía con quién hasta la actualidad, puede ser que la gente piense que tenía todos los compañeros y hasta la actualidad se estaban hablando, pero mira. Chicho es una persona que no tiene enemigos, una persona que perdona rápido, que olvida, que trata siempre de sanar, de que si algo sucedió, que si algo pasó, me olvido y ya, y puedo perdonar hasta cosas que quizás sean imperdonables. Chicho, ¿alguna vez has perdonado una infidelidad? Claro, pues si dices que perdona, ¿alguna vez has perdonado alguna vez? No me ha pasado, pero creo que sí la podría perdonar. No te ha pasado, nunca te he puesto los cachos, no es creerlo. A ver, Chicho, no, 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 tú no estás diciendo con la verdad, yo quiero que no, a ver. Sí he perdonado, sí he perdonado. Ah, ahí sí, a todos nos han puesto los cachos en algún momento de nuestra vida, eso sí es verdad. ¿Y usted lo ha puesto Chicho? No. No, 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 yo siento que Chicho no está siendo sincero ahorita. No, pero mira de la cara de coqueto. No, yo creo que sí. ¿Será? ¿Será que lo creemos? No, sí, pero siempre han dicho que lo importante es, bueno, no es bueno herir a las personas, pero creo que en algún momento todos lo hemos hecho. Sí, en algún momento de nuestra vida. Pero no somos malos, no somos malos. O sea, no, eso sí para nada. Así es. Bueno, Chicho, cuéntanos de ahí del reality BLN, ¿con quiénes te hablas hasta el día de hoy? Te hablo con todos. ¿Con todos? Con todos, sí. Estás en reunión de navidad así de BLN, ¿no? Antes nos veíamos más, te voy a decir que han pasado tantos años. Claro. Todo acabó, bueno, yo estuve, el reality BLN duró como ocho temporadas o nueve, yo estuve creo que hasta la quinta. Ajá. Quinta temporada así, entonces el reality continuó, pero me veo, no me veo mucho con los chicos, por ejemplo con Natalie es la que con ella inicié, con ella empezamos toda esta carrera, entonces es como con la que más me llevo. Sí. De los chicos, de los reality, con el resto sí, por supuesto, siempre, si nos vemos, hola, Chicho, Denise y todo. Pero así de amigos, o sea, amigos que se reúnen, ¿con quién? Sí. ¿Solo con Natalie o qué? Creo que solo con ella prácticamente. Ah, ya. Está bien, está bien igual, o sea, cada quien toma un rumbo, no es nada malo. Cada uno tomó su vida, cada uno tomó su vida, pero está la amistad, ¿no? De vernos, hola, pero no es ya así como antes que reality. Claro. Se puede decir que convivíamos porque era diablo. Todos los días. No solo era la hora del programa, el reality se convirtió en un ensayo, recuerdo que el reality era de todo un poco, entonces nos veíamos en la tarde del ensayo, en la mañana del ensayo, en la madrugada. Vivíamos en el canal, pues. Vivíamos en el canal, entonces nos veíamos siempre. Se pegaban en el cebollado juntos. También, en la mañanita, salíamos a reuniones, a fiestas, eran prácticamente tus amigos. ¿Eran bien fiasteros? Sí, 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 sí. Está bien, está bien. No, es que tal vez en algún momento las fiestas se convirtían en parte de... Una de trabajo y otra de la vida. Claro. O sea, era viernes el último, ya acabamos de ir a su casa a cambiar y nos íbamos a ver la noche en cualquier discoteca o algo. Estábamos jóvenes. Está bien, estábamos jóvenes y todo. Pero si ustedes quieren seguir viendo esta entrevista, no se despeguen porque ya volvemos después de este corte chiquitito. Ya venimos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. La felicidad, emoción, satisfacción y alegría que todos podemos sentir. ¿Quieres estar en ese modo? No te pierdas. Esto es felicidad. Un programa con enfoque positivo y que te motiva a conquistar todo lo que quieres conseguir. Como darle un sentido a tu vida, resolver problemas, fortalecer tus relaciones sociales o realizar acciones altruistas. Nuestros invitados son empresarios, médicos, políticos, futbolistas, emprendedores que aportan con sus testimonios y técnicas para ser feliz. Reportajes en exteriores y más. Para muchos ser feliz es una decisión. ¿Te atreves a tomarla? Porque no es lo mismo estar feliz que ser feliz. Sintoniza. Esto es felicidad. Conducido por Arturo Serrano. Por el canal TV Digital Online. Wings Mobile. Una oportunidad en medio de la crisis financiera mundial. Lo que hoy es una opción, mañana será una obligación. Las tenencias digitales son la mejor forma de generar ingresos. Conoce la primera y única empresa en el mundo que te paga por usar y recomendar productos tecnológicos. Wings Mobile. Fabricante de tecnología en todo el mundo. Pregúntame cómo obtener tu franquicia y ganar dinero con esta única y gran oportunidad. Contáctanos ahora mismo al 099-5133-137. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Regresamos aquí entre panas con nuestro querido Chicho. Es espectacular. Me ha encantado de verdad esta entrevista. Súper lindo. Me encanta, me encanta. Pero bueno, también ya sabemos que pasó lo que es tu etapa de Chicos Reality. Ahora estás centrado en lo que es tu carrera, centrado en lo que es tu negocio. ¿Cuáles son los proyectos a futuro que tengas? Bueno, el más importante, como lo dije al inicio, es graduarme. Yo ya pienso que... ¿Cuánto te falta? Ya, prácticamente. Ya en abril. Mira, te cuento que recién entré en los últimos papeles, la última documentación. O sea, ¿ya sustentaste ya todo? No, ya estoy todo para entrar ahí. Ah, ya. O sea, en abril la egresas. Ya egresaste. Ah, ya egresaste. En abril ya empieza mi proceso de la titulación. Uy, qué bacá. Sí, prácticamente ese es el proyecto más importante ahorita de mi vida. También, pues, quiero también volver a visitar a mi familia. El hecho de que estuve mucho tiempo... Lo que pasa es que yo recién llegué al país. Yo estuve casi un año allá con mi familia. Entonces tú sabes que el hecho de estar con ellos y venir y despegarte quedó esa... Eso con mi mamá. O sea, no sé cómo explicarte. Esa falta. Esa falta de mi madre. O sea, toda la vida, toda la vida. Yo desde los 16 años, yo me fui. No es que me fui de la casa, pero era una persona muy independiente. Entonces mi familia también emigró. Yo emigré. Yo me regresé de los Estados Unidos. Sin saber qué es lo que iba a pasar. Exacto. Yo me regresé porque... Yo me fui a vivir allá, pero yo decía, no, a mí no me gusta. Entonces yo me vine. Entonces toda la vida yo viví lejos de mi familia. De mi verdadera familia. ¿No te gustó? No me gustó allá. No. Cuando vine acá, vi que acá tenía muchas oportunidades. Yo. Mucha gente dice, no, que en este país no hay nada. Entonces mucha gente busca emigrar. Me pasó, le pasó a mi familia. Todos emigraron. Porque yo decía, yo siento que allá no es acá. Entonces yo me vine. Entonces toda la vida estuve solo. ¿Me entiendes? Solo porque mi verdadera familia estuvo allá. Entonces mi plan ahorita es también ir, quedarme un tiempito allá con mi familia y poder disfrutarla porque tú sabes cariño de tu madre. Tú siempre vas a necesitar a tu mamá para... Yo necesito a mi mamá para vivir, para estar tranquilo. Entonces ese sería un proyecto más, irme a visitar a mi familia, quedarme un tiempo con ellos, terminar mi universidad, seguir con mi negocio y prácticamente eso es mi proyecto. Increíble. Yo creo que es verdad lo que dice. Pasar el tiempo con familia es muy valioso y mejor en la actualidad. Estamos pasando por algunas situaciones, mi querida Michelita. Pues yo en lo personal, yo estoy bien. Yo te digo, sí, anda. Pero no te vayas tanto tiempo, mi querido Chicho. Bueno, mi querida Michelita, mi querido Chicho, retomando los temas laborales, ¿no? ¿Tienes en mente ponerte algún emprendimiento? O decir, como todos los niños, los chicos que han trabajado en la televisión, ¿se han puesto tal vez algún emprendimiento o algún local o algún negocio? ¿Tienes Chicho? ¿La implantología o vas a querer hacer otro tipo de negocio? No, ya, ya, Luis. Yo el tema de restaurantes, recuerdo en su momento, también hubo el carretón de Chicho hace tiempo. Recuerdo, mira, nunca olvidaré esa experiencia. Cuando recién estaban los realistas, yo sabía que era mi auge. Estaba en toda la flor de mi juventud y aparte de eso... Pero sigue siendo joven con mi querida Chicho. Bueno, imagínate, uno que ya va a cumplir tres años. Una experiencia, una experiencia, recuerdo cuando me inauguré en el carretón de Chicho, en la península frente al mar, en el Cantón de la Libertad. Recuerdo que iba camino al... yo estaba ahí en la casa, ya me arreglé todo y salimos. No me voy a olvidar nunca y esa fue una experiencia única. La fila para entrar a mi negocio daba vuelta toda la cuadra, pero no era una cuadra. Eran tres cuadras y giraba. Todos querían ir al carretón de Chicho. Yo no lo voy a creer porque cuando iba en el carro y yo veía a esta gente... Se va haciendo fila para... Nunca pensé que era la fila. Imagínate, era un concierto, ¿será? La carrera de Chicho, sí. Una experiencia bonita, experiencia bonita. Qué lindo. Me divertí y fue algo muy bonito cuando vine a un restaurante. Pero así como proyecto, mi proyecto es pues sentirme bien, estar con salud. Claro. Continuar con mi trabajo, con mis responsabilidades. Mi plan también es volver al noticiero, estar aquí con ustedes. ¡Ay, qué lindo! Pero poco a poco, todo por tiempo, poco a poco, recuperándome al 100% para estar al 100%. ¿Qué es lo que mi querido Chicho más anhela? ¿Qué más anhelo? En la vida. En la vida. Seguir preparándome, seguir creciendo como persona, seguir creciendo como un profesional. Poder ver a mi familia, poder tener salud y todas las fuerzas para poder seguir adelante. ¡Es lindo! Querida Michelita, yo también quería saber algo. No, no es por meterme, ¿no? No, me encanta, pregunte, pregunte. Pregunte, pregunte. Yo estoy bien sin miedo. Mi querido Chicho, ¿alguna vez en la actualidad has pensado tal vez en un futuro volverte a casar, casarte, entablar una relación, hacer una familia? Tener tu familia. O sea, mira, no, no, es que, bueno. No lo has pensado. No pasa por mi cabeza. Ahí dice, es que estoy joven. No pasa por mi cabeza, no, no pienso por ahora. Ok. Mi vida social también ha cambiado muchísimo. ¿En qué sentido? Ya no salgo, no salgo mucho. No salgo mucho de casa, paso del trabajo, ya una etapa así como... Tranquilo, estás tranquilo. Sí, te lo juro, no salgo, no salgo. No salgo a un cine, no salgo a una cena, no salgo a comer, no he conocido a una gente. O sea, tú te sabes todas las películas ya de Netflix. Sí. Sí. No con las series así todavía. Exacto. No me encanta. Estoy viviendo la vida muy tranquilo, estoy, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Ya no es que era un clientero, pero ya no tengo esa vida social que tenía antes. Y poco a poco, poco a poco, entonces no pienso ahorita en tener una relación. No pienso ahorita como quizás en algún momento volverme a casar. Es algo que no se va a pasar. Claro, estás en tus proyectos ahorita, centrado más que nada. Centrado los ciclos. Y así más adelante aparece... Cerrando los ciclos. Claro, más adelante aparece... Tal vez, tal vez. La persona ideal. Ahí puede ser. No descarto. ¿Cuántos hijos quisiera tener Chicho? Uy, ¿cuándo? En algún momento. Uno, dos. Dos. Por ejemplo, antes tuviste que haber pensado... No, mira, tal vez cuando tengas tal edad quisiera tener hijos. ¿Cuántos hijos? Dos. 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 Qué lindo. Gracias Chicho. Agradecemos este tiempo que te has tomado por estar aquí con nosotros. Le hemos pasado increíble. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Algunas palabras para todos los que están viendo este programa. Sí, sí. Sobre todo, siempre agradeciendo al público. Yo siempre he dicho que en cualquier lado que he ido, he sido bien recibido. Gracias a Canal TV Digital por invitarme por esta oportunidad. Siempre me he sentido parte de este canal. Me abrió la puerta. Me dio la oportunidad de hacer un noticiero. Me dio la oportunidad de hacer muchas cosas. de hacer mis prácticas. Ese fue el inicio cuando empecé a hacer mis prácticas de la universidad. Así nos conocí. Muy agradecido por esta invitación. Y pues contento, contento de que algún día regresaré y estaré con ustedes. Ay, qué bonito. Nosotros nos esperamos con los brazos abiertos, mi querido Chicho. Igual me imagino que Canal TV Digital también. Esperamos que vuelvas pronto y que todos tus éxitos y metas los realices y los cumplas. Muchas gracias. Mi querida Michelita, como siempre, todo lo bueno a veces termina. Así es. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Y yo quería seguir preguntando. Imagínate. Se quedó un amigo de lengua. Así que mi gente, nos vemos el próximo día jueves a las 8 de la noche. Así que ya sabes. Puedes revisar el programa, también comentarnos qué te pareció la entrevista. Y si tienes alguna pregunta para mi querido Chicho, también lo puedes hacer. Y no te olvides de compartir el programa. Búscanos en Facebook y en todas las redes sociales como arrobatvdigital. Qué lindo, Carlita. Muchas gracias, Chicho, por estar aquí con nosotros. Y bueno, un besito para todos los que nos ven. Y no se olviden siempre de sintonizarnos aquí en TREPATO. Nos vamos con un brindis, por favor. Un brindis. Un brindis. Qué grande decir, Chicho. Salud. Salud. Con nosotros, chicos, hasta el próximo jueves. Nos vemos. Besitos. Aplausos. 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 Aplausos.